Este es un espectáculo, y hay que pedir disculpas por todo lo que sucede, pero el fútbol es cierto. Nosotros estamos acostumbrados a ganar y siempre dejando todo. Hoy somos uno de los líderes de la Copa Leyendas. Le mencionaba justamente a Carlos que siempre hay su fricción, es un clásico y se vivió como tal. Los clásicos son así, siempre hay golpes. Es normal, somos amigos, yo creo que lo que gana es de la gente. La gente es un buen espectáculo, hay roces y siempre van a haber, sobre todo cuando hay su clase. Puma, te tengo que dejar porque la gente definitivamente te pide. ¿Qué decirle al hincha que también hoy ha venido y abarrotó el complejo de hoy en Taitá? No, los hinches de la U siempre en todo el Perú, por eso somos más. Y un saludo para todos ellos. Dale, fuma, gracias.